Hola profesor, a continuación voy a explicar el procedimiento de la guía para la prueba final. En la primera parte tenemos el caso de dos tablas que tienen una relación de muchos a muchos. Tabla película y tabla tags. Para normalizar esta relación creamos una tabla intermedia, la cual llamaremos películas tags. Las voy a ejecutar, ahí está, ejecuto la segunda y ahora la tabla intermedia. En el punto 2 vamos a insertar 5 películas y que 3 de estas tienen tags asociados. Ahí está, películas y tags. Y ahora en películas tags vamos a asociar a la película 1 y 2 los tags, tal como dice acá. Para el punto 3, que es la parte final de la parte 1, vamos a seleccionar la cantidad de tags que tienen las películas. Incluso cuando tengan cero. Y ahí están. Para la parte 2, vamos a crear las tablas, tal como salen acá, con la relación que estas tienen. Ahí está la primera tabla preguntas. Tabla usuarios y la tabla intermedia de respuestas. Acá yo me adelanté y creé la restricción del punto 9 antes. Después vamos a comprobar si esto está bien. En el punto 5 vamos a agregar las preguntas, los usuarios y las respuestas asociadas a los usuarios. En el punto 6 vamos a seleccionar la cantidad de respuestas correctas por usuario. Ahí están solamente las respuestas correctas. Y ahora al contrario, vamos a seleccionar las preguntas que tienen las respuestas correctas por usuario. Ahí está. Ahí está. En el punto 8 vamos a implementar el borrado por cascada usando el delete from. Y aquí yo elegí el usuario 1. Ahí está. Ahí ya está borrado. En el punto 9, como dije anteriormente, yo agregué la restricción antes. Pero aquí vamos a comprobar si está bien hecha. Y ahí está el error. Ya que este nuevo usuario no cuenta con las condiciones, no puede ser agregado ya que tiene menos de 18 años. Y en el punto 10 vamos a agregar a la tabla usuarios una nueva columna de tipo unique con el email. Ahí está. Agrego la columna. Y a esta columna le vamos a agregar datos. Ahí está. Vamos a ver si esto está correcto. Y ahí están los emails. Gracias.